¡Hola! ¡Muy buen día niños y niñas! Espero estén muy bien en sus hogares. Hoy nos encontramos para realizar otra nueva clase muy divertida. Y para eso necesitamos cuatro objetos de diferentes colores. El color que usted quiera o el que más le guste. Yo tengo uno de color naranjo, tengo un zapatito de color blanco, tengo otro objeto de color amarillo y uno de color rojo. ¿Ya? Así que el que tengan en sus casas, no es el color que más les guste. ¿Ya? Así que ahí ustedes eligen el que tengan en su casa. También puede ser frutas, verduras, yo tengo aquí un tomate. Así que ustedes pueden elegir el que más les guste. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, recordar que este es un programa impartido por el gobierno regional y que hoy llega a todos los lugares. Para que lo puedan realizar en sus casas con sus niños y disfrutar de la actividad física. También, con nuestros materiales, tenemos que hidratarnos constantemente. Hasta durar después de cada actividad física, después de cada clase o antes y entre las pausas. Hidratarnos porque es muy necesario para hidratar nuestro cuerpo. ¿Ya? Y lo necesitamos mucho, mucho. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño calentamiento en el lugar. Vamos a movernos, a trotar en el espacio o en el mismo lugar. Voy a ir elevando mis piernas. Un poquito. Un poquito más. Otro poquito. Y otro poquito. Voy a ir a un lado, al otro. Vamos. Activamos nuestro cuerpo para hidratarlo a otro de mayor intensidad. A un ejercicio de mayor intensidad. Voy a ir adelante y atrás. A ver, atrás. Al lado, al lado, repasamos también lo que vimos lo que hicimos en la pasada. Lateral, lateral, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Más adelante y atrás. Un poco de movilidad estipular. Nuestras articulaciones. Entonces, comenzamos con las manos de muñeca. Seguimos con los dos hombros. Adelante. Adelante y atrás. Un poco de cintura. Al otro lado. Un poco de cintura a un lado. Y al otro lado. Voy. Eso. Voy. A un lado. Al otro lado. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Voy. Arriba. A un lado. Al otro lado. Al otro lado. Y al otro lado. Mano de los absurdo. Bajo y subo. Bajo y subo. Eso. Muy bien. Voy. Arriba y abajo. Eso. Arriba y abajo. Flexión y flexión Arriba y abajo Arriba y abajo Muy bien Bajo y subo Eso, muy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos de lleno a nuestra actividad principal Al desarrollo de nuestra clase Y para eso nos citamos los materiales que Hablamos de la primera etapa Que es los De colores Yo tengo cuatro colores acá Tengo rojo Naranjo Amarillo Y blanco Usted elige el que quiera y lo más le guste Puede ser tu apertura Mucho mejor para distinguir también Los colores Torturas Sabores También le va a ir diciendo el que más le guste Ya, entonces ubicaremos los materiales Uno adelante, atrás, al lado y al otro lado Y vamos nosotros a ubicarnos en el centro ¿Qué es? Uno acá Uno al otro lado Uno acá Y uno atrás Y yo me voy a ubicar en el centro Y yo me voy a ubicar en el centro La idea es avanzar a uno de los lados ¿Ya? Y vamos a ocupar nuestro cuerpo Y trabajar la lateralidad Además de reforzar los colores Ejemplo Voy al naranjo Salto al naranjo Al rojo Salto donde está el rojo Amarillo Salto donde está el amarillo Al blanco Salto donde está el blanco ¿Ven? Sube el paso Vamos reconociendo colores También trabajamos la lateralidad Derecha Izquierda Izquierda Eso lo oprimos el teatro Y también Al delante Y atrás Entonces ahora lo voy a hacer En un pie Me coloco al centro Y voy Rojo Rojo Amarillo Amarillo Blanco Blanco Naranjo Naranjo Con el otro Blanco Al atrás Rojo Rojo Amarillo Amarillo Naranjo Eso Ustedes tienen que ubicar En su espacio Y separar lo más que pueda ¿Ya? Para que podamos movilizarnos Más en el lugar Voy a seguir tocando ahora Adelante Atrás Derecha Izquierda Y voy recordando los colores Entonces voy Amarillo Amarillo Naranjo Naranjo Blanco Blanco Rojo Voy al rojo Blanco Eso Naranjo 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 Amarillo Amarillo Rojo Blanco Blanco Naranjo Eso Naranjo Voy al centro La idea es que Si tiene alguien En su casa No le puede Indular Su mamá Su hermana O mi El hermano Super Sería ¿Por qué? Así vamos A ver Todo el equipo Entonces Ahí le dice Ya Ya Voy al color Rosado Voy al color Morado Saltando con un pie Saltando con los dos pies Gareando Rentando Corriendo Seguimos trabajando Con todo el cuerpo Cuerpo Entonces ahora voy a hacer Derecha Izquierda Adelante Atrás Ya Vamos Adelante Derecha Atrás Izquierda Vamos Derecha Izquierda Derecha Izquierda Adelante Atrás Adelante Atrás Derecha Izquierda Adelante Atrás Eso ¿Ves? Muy fácil Entonces ahí tenemos Un trabajo De las maquillas Variantes Ahora que vamos a hacer Vamos a ubicar Todos los colores Uno al lado Y otro Nosotros nos vamos a ubicar Atrás Y vamos a tener que Avanzar Hacia adelante Adelante Colores Que Nos reciben Entonces Voy a colocar aquí Esta línea Los colores Que tenemos Amarillo Amarillo Blanco Rojo Y naranjo Y yo me voy a ubicar Atrás Entonces la idea Entonces la idea es Avanzar Y tocar Los colores Ejemplo Naranjo Naranjo Voy atrás Blanco Blanco Rojo Rojo Voy atrás Amarillo Amarillo Eso Rojo 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 Naranjo Naranjo Blanco Blanco Amarillo 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 ¿Ve que es fácil? Entonces la idea es que usted lo separe mucho en su espacio Y pueda correr Y pueda correr Batear Batear Batearse Con algún pie Arañita O ir sacando el buen palito Entonces ahora lo vamos a ir Tomo Y lo llevo a su lugar Ya atentos Voy con el Naranjo Naranjo lo toco Y voy atrás Amarillo 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 Lo tomo Rojo Rojo Y voy atrás Y blanco Y voy atrás ¿Ve? Super fácil Ahora puedo cambiar la posición Llevo uno Y lo voy a llevar al otro Voy Amarillo Eso Blanco Blanco Rojo Rojo Naranjo Naranjo ¿Ve que fácil? Muy bien Entonces ahí tenemos otra variante Y lo podemos utilizar para reforzar los colores También podemos hacer En el mismo espacio que utilicemos Lo podemos hacer de un lado a otro Que tal como queda Deja 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 ¿Ve que ris ode? Vuelvo delante En el mismo Golf Y vuelvo Llevo Hala Amarillo Es Donde Ok Yo Le llego El rojo Tomo El blanco Tomo Naranjo K Nuevamente, cambio de un lado, cambio el otro, y el último, y cambio el otro. ¿Ven? Muy, muy fácil. Entonces, ahí tenemos otra nueva variante que vuelve a tener a nuestro trabajo. Ya, seguimos entonces con nuestra variante, voy a reconocer colores y trabajar la lateralidad. Entonces, ubicamos los objetos en el suelo en forma de zigzag. Cuando lo trabajemos, se va a meter un poco más. Y la idea es avanzar desde el mar lejano en zigzag e ir a buscar el último que tenemos al fondo. Y así sucesivamente hasta retirar todos los colores. Ya, la idea es que ustedes puedan tener un espacio bien adecuado y más lejos para que puedan desplazarse de mejor manera. Ahora, entonces, yo lo voy a buscar acá y lo voy a hacer en forma de flotar. Flotando, 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 y me lo llevo y vuelvo por el espacio y lo dejo acá. Ya, voy a ir saltando. Tomo entonces el último que tengo. Y lo tengo acá. Y voy a ir, velocidad, atrás. Y el último, flotando, flotando, y lo voy a tocar. ¿Ve? Súper fácil y podemos trabajar de varias formas. Estos juegos muy divertidos para que puedan trabajar con la lateralidad, reconocer colores, ubicación en el espacio. Usted puede elegir el color que usted quiera y que tenga a la mano. Así que ahí tenemos tres variantes para que puedan trabajar en sus hogares. Así que ahora vamos a bajar un poco la actividad, la intensidad de nuestro trabajo. Vamos a tomar aire profundo, nos vamos a centrar en el suelo. Vamos a tomar aire profundo. Voy a bajar. Otra vez. Respiro profundo. Suave. Voy a sacarlo en los pies. La luz blanca. La bebo y al marido. La pala. La derechita. No olvides hidratarse constantemente. Aunque la luz esté sin calcita. Y le doy un minuto con agua a la mano. El pierdo una y lo abajo lo más posible sin flexionar la rodilla. La derecha. La derecha. Y la derecha. Y la derecha. Y la derecha. Al otro lado. sin flexionar, mantengo de 10 a 15 segundos, cambio de otro lado, re-sustendido y mantengo volumen nuevamente, 10 segundos. muy bien entonces ahí terminamos con nuestra clase de hoy espero que la puedan seguir a realizar en sus hogares recordad que esto tendrá el castigo al gobierno regional y que le dan un gran porque pueden llegar a todos sus hogares así que nos vemos entonces la otra semana con otra nueva cápsula que estén muy bien y que disfruten en los tiempos que se vienen con familia chao chao chao